Con José Garzón al fiscal Antonio Roma que le estaba interrogando. El maquinista reconoce que iba demasiado rápido, pero no se explica por qué no redujo la velocidad del convoy. El tiempo de reacción a esa velocidad es muy escaso, asegura el maquinista. El fiscal quiere saber si en ese momento mantuvo alguna comunicación. Garzón asegura que sí, habló con alguien, pero no lo identifica ni tampoco deja claro cuándo se produjo esa conversación. Durante el interrogatorio, el maquinista estaba custodiado por dos policías. Nervioso y emocionado, bebía sorbos de agua de una pequeña botella mientras respondía a las preguntas, entre ellas una clave. ¿Tuvo tiempo de frenar? Se sentí muy enfermo, pero es inevitable ya. ¿Cuándo no te buscás? Es entonces cuando el fiscal se interesa por el estado anímico del maquinista y por si sufrió algún tipo de despiste mientras conducía. El maquinista reconoce que Serian no bebió nada salvo café. El fiscal le pregunta si ha visto el vídeo del accidente. Garzón responde que todavía no ha visto ni prensa, radio o televisión. El fiscal le contesta, mejor. Ese sonido registrado en las cajas negras revela un detalle crucial para reconstruir lo que ocurrió. El maquinista recibió la llamada de un empleado de ranfe dos minutos antes de descarrelar. Para el sindicato de maquinistas, esa llamada pudo ser el origen del despiste. El tren circula a 192 kilómetros por hora. A las 20.39, dos minutos antes del accidente, el maquinista recibe una llamada en su móvil de empresa. Se trata de un empleado de ranfe que le da directrices sobre el destino final del viaje. La conversación se produce en un tramo en el que debía reducir la marcha a 80 kilómetros por hora. Esa llamada pudo distraer al maquinista. Una llamada siempre puede influir a la hora de despistar a una persona. Evidentemente, nosotros queremos dejar claro, como dijimos al principio, que una sola circunstancia no produce un accidente ferroviario. Por eso piden una investigación exhaustiva. La duda es qué operador hizo esa llamada y desde dónde. Y por qué el maquinista la ocultó al juez en su declaración. La impresión que es un acto noble de una persona que parece que no quiere identificar algo que él cree que puede involucrar o implicar a alguien más. Saber el autor y el motivo de esa llamada es ahora un punto clave en la instrucción. Yo creo que será una línea de investigación que en este momento se debe estar produciendo. Si hay una única responsabilidad o si hay corresponsabilidad. La caja negra desvela también que el maquinista activó el freno justo a 200 metros del descarrilamiento. Los trenes Aldia tienen un sistema doble de comunicación. Por un lado, disponen del llamado Tren Tierra, que conecta por radio teléfono al maquinista con el puesto de mando de Ali, la empresa de las infraestructuras ferroviarias. Además, el conductor lleva un teléfono móvil corporativo de Renfe para recibir información relevante. Los dos métodos tienen un protocolo de uso. Ese protocolo es el que está ahora mismo en discusión.